En sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana, los municipios que la conforman descartaron que el modelo de Agencia Metropolitana de Seguridad Ciudadana pueda estar listo en enero como se había planteado, sino que será hasta el mes de mayo de 2016, si es que el pleno de cada ayuntamiento avala su inclusión. Al respecto habla el presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana y alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Hay que hablar con la verdad a la ciudadanía. Nosotros en este momento estamos enfocados en redoblar esfuerzos en nuestros propios municipios y con una visión metropolitana en torno a la situación que estamos viviendo de inseguridad. Debemos de privilegiar en este momento la seguridad de la ciudadanía en general antes de estar inmiscuidos en un proceso de evaluación de un nuevo modelo policiaco. Por ello hemos acordado el día de hoy que la propuesta en torno a una nueva policía metropolitana podrá ser presentada hasta el 15 de marzo próximo. Otro punto acordado en la sesión fue enviar una solicitud al Congreso del Estado para que en 2016 se etiqueten recursos de entre 12 y 13 millones de pesos como aportación a la figura jurídica de organismo público descentralizado y así se garantice la solvencia para la operatividad del Instituto Metropolitano de Planeación y se evite que sean los ayuntamientos quienes inyecten el recurso. Como detalla Pablo Lemus. La propuesta que avalamos hoy los presidentes municipales presentes, adicionalmente a los representantes de algunos otros, fue solicitar al Congreso del Estado de Jalisco el que pueda asignar recursos en el presupuesto 2016 directamente al Instituto Metropolitano de Planeación para así asignar recursos en directo y evitar que los propios municipios en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco sean quienes estén subsidiando la operación del Instituto Metropolitano. Los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana acordaron que se establecerá una mesa encargada exclusivamente de la distribución de los recursos del IMEPLAN, que será encabezada por el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez.